La Junta Directiva de Acuavalle, presidida por la gobernadora Dilian Francisca Toro, eligió como nuevo gerente de Acuavalle al abogado Jorge Enrique Sánchez Cerón para un periodo de cuatro años a partir del 1 de enero del 2020, cargo que viene desempeñando en esa entidad Guillermo Arbey Rodríguez. Después de haber presentado Ternas, los alcaldes Ternas, la CBC Ternas, la gobernación del Valle, se escogió una Terna por una empresa que se contrató y hoy de esa Terna escogimos a Jorge Enrique Sánchez, que es una persona idónea, con una gran experiencia, que cumple todos los requisitos y eso pues para nosotros es prenda de garantía para lograr que Acuavalle siga por el buen camino, por donde hemos venido trabajando precisamente para recuperar las finanzas, pero por sobre todo para apoyar a los usuarios que tengan una agua de muy buena calidad para preservar la salud de los vallecaucanos. Como retos, el gerente electo dijo que tiene, entre otros, seguir trabajando en equipo para poder generar mejores servicios a todos los vallecaucanos. Inclusive haciendo unas respectivas inversiones importantes en cada uno de los municipios de los cuales son socios de la empresa y principalmente trabajar de la mano con la CBC. Hoy solamente hay que dar agradecimiento a todos los miembros de la Junta que depositaron ese voto de confianza en el suscrito. Jorge Enrique Sánchez Cerón es actualmente alcalde encargado del municipio de Restrepo y se ha desempeñado como alcalde de Guacarí, asesor de la Gobernación del Valle y miembro de varias juntas directivas del orden departamental. Soy abogado egresado de la Universidad Libre, tengo dos especializaciones, una en Derecho Administrativo, otra en Administración en Salud, tengo una maestría en Gestión Pública y además de eso pues soy en este momento aspirante a doctorado en Gestión Pública en la Universidad de México.